Este vídeo de la NASA muestra conceptos artísticos, de acuerdo a los datos disponibles, de los 7 planetas que orbitan TRAPPIST-1 o una estrella enana ultrafría a 40 años luz de nuestro sistema solar. Durante 21 días, el telescopio espacial Spitzer de la NASA midió la caída de la luz a medida que cada planeta pasaba delante de la estrella. Spitzer fue capaz de identificar un total de siete mundos rocosos, incluyendo tres en la zona habitable donde la vida es posible. El estudio estableció el tamaño de los planetas, distancia de su sol y, para algunos de ellos, su más aproximada densidad. En este vídeo aparecen en el orden de más interno a más lejano de su sol. Los conceptos artísticos fueron diseñados de la siguiente manera. TRAPPIST-1b, más cercano a la estrella, fue modelado en la luna de Júpiterío, que tiene características volcánicas. TRAPPIST-1c se muestra como un mundo rocoso, cálido con una pequeña capa de hielo en el lado, que nunca se enfrenta a la estrella. TRAPPIST-1d es rocoso y tiene agua solamente en una banda delgada a lo largo del terminador. Por su parte, TRAPPIST-1e y 1f se muestran cubiertos de agua, pero con capas de hielo progresivamente mayores en el lado de noche. El 1G es retratado con una atmósfera como la de Neptuno, aunque sigue siendo un mundo rocoso. Y el planeta más lejano, TRAPPIST-1h, se muestra cubierto de hielo, similar a la luna Europa de Júpiter. Las estrellas de fondo son lo que se vería si el observador estuviera en el sistema TRAPPIST-1. Orión pasa detrás de los planetas, reconocible pero distorsionada, además de Tauro y Pleiades.